Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Five Nights at Freddy's Security Breach Nos encontramos en un cuartito de lo más curioso, lleno de notas que uno puede sentir Uno dice por acá, este es mi hogar ahora, este es mi hogar, vete, hay como que palitos, cumpleaños, caritas, números Una zona bastante curiosa porque en el capítulo anterior ya destrozamos, bueno, a medias a chicas Le quitamos su pico porque igual, o sea, Freddy nos dijo que para acceder a ciertas zonas Se necesita, por ejemplo, la voz de chica o en otros casos las garras de Monty Y por eso están estas misiones, la de, ¿dónde está? La de descubre cómo desarmar a Monty, descubre cómo desarmar a chica y ahorita estamos en el pico de chica Estamos aquí, que se ve bastante tenebroso con estas cosas que están encendidas Pero avanzamos hasta acá en el capítulo anterior, esto siento que es para comentarlo así, detenerse y comentarlo Estos señores, o sea, están teniendo una fiesta, son amigos todos y les voy a robar su regalo No sé, ojalá y no me asusten, siento que me van a asustar, a ver Aparte el viejo, no, oh, un Freddy viejo, ok, me voy Y ahora lo que, en teoría lo que tenemos que hacer, ay, qué sé yo Es ponerle el pico a Freddy, o bueno, no sé cómo, una caja de voz, no sé cómo será Era eso, pero ahora tenemos que tunear a Freddy en piezas y mantenimiento Que desafortunadamente no me acuerdo dónde era Como el 90% de todo el juego A ver, se está cargando esta cosa, listo Ah, guardar, gracias Gracias, gracias, sí dimos bastante vueltas Un poco con chica, pero al final todo salió, creo que, bueno, medianamente bien Nos fue, pues, regular A ver, a ver, a ver, a ver Acá hay muchas cosas, cajas tiradas Herramientas, esto es como un taller, ¿no? ¿Se abre? ¿Sí? Gracias Ah, y acá ya viene Freddy, gracias Lo llamé, dije, no, no, a lo mejor sí viene, y sí, sí vino La salida es por acá Por acá, señor No me moleste Dejamos a chica hasta abajo, no sé si Si lleguen como que a Uy, ya sé, señor Perdón Hasta acá ya sin pico Porque, o sea, literal aplastó Esas cosas que, como que Como Wally Capachurra en la basura Y pues Ah, cosa asquerosa Y pues lo aplastó, o sea, aplastó a chicas Y sigue viva Bueno, sigue viva Es como La pregunta de cómo es que sigue viva ¿Magia? Magia Pokémon El poder del amor, tal vez Era por, 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 por ¿Cómo me voy? Por acá, ¿no? Era por acá Creo que sí Vamos a recargar a Freddy Porque, ah, se le acabó la pida A Freddy Apenas entramos aquí Se le acabó horriblemente mal Lo recargamos al 100 Y nada más se le pusieron dos Dos rayitos A ver, ya Se supone que ya está bien Son las 4.40 Al menos ya tiene pila Por si lo llegamos a ocupar En algún otro momento Pero bueno Ya Estamos Ya tenemos el pico de De chica Ahora solo falta ponerle Esa mejor a Freddy ¿Cómo? No lo sé Pero vamos a piezas Y mantenimiento ¿Qué pasa si interrumpes a Vanessa Mientras interrumpan A ver ¿Aca dónde estamos? Ya No me acuerdo A ver Ah, acá Acá Oh, gracias A lo del golf A este Al Al En Monty Golf No podemos entrar Al Monty Golf Ya si mantenimiento Igual no me acuerdo Dónde estaba Ah No, no, no O sea que está Sencillo esquivarla Ah Me cansé A ver Freddy, ¿dónde estás? Ya escuché Sus patotas Es aquí Ay ¿Qué pasó? No, no Me voy a morir Espero que sacan No, como dije No recuerdo muy bien Pero creo que sí, ¿verdad? Lo vamos a descubrir En un momentito En lo que carga Y se ve bien chido Los Los hologramas estos Pero no sé ¿Qué significa? Por ejemplo Que le volgamos el pico Eso es este Le vamos a poner pico a Freddy ¿Va a hablar Freddy? ¿Va a hablar como chica? ¿Se va a hacer niña? No lo sabemos Para adelante Uy, era aquí Uy, me chuté todo Ya Esto lo voy a cortar Porque es horrible A ver Recargamos a Freddy No, no tiene chiste Recargarlo Ya está al mil por ciento Teníamos que seguir derecho Nada más Y es por Por, 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 por ¿Cómo me meto? ¿Por dónde era? Ah, acá está Y ya te puedes meter Freddy Mejora de chica Oh, ok Yo puedo entrar al signo Protector Ah, ya está Freddy Está sentado What? Ok Hola A ver Acá, ¿qué tengo que hacer? La cavidad Teorásica de Freddy Quita el corbatín De Freddy Ok O esto prácticamente Esto lo sacaron del La placa del torso Esto es como del ¿Cómo se llamaba? El Fines at Freddy's Hell Wanted Para continuar Que el pantrón coincida Ah, no me acuerdo ¿Cuál era el otro? No No, no me acordé No escuché bien Ay, sí fue mi culpa No pasa nada Y tal, lo intentamos otra vez No escuché No, no vi No vi cuál parpadeó Con razón me mató Freddy Jejeje A ver ¿Listo? B A X A Uy, gracias A ver, ahí está Es que no sabía No me había dado cuenta De que el I Estaba ahí también Bien A ver ¿Y cómo los coloco? X A X A B Y B Gracias Tira la con firmeza Con el corbatín A ver, con X Qué elegante A ver A Verde, azul Verde, azul, azul Verde, azul, azul Amarillo Ay, qué feo Verde, azul, azul Amarillo Rojo Ok Listo Los protocolos de seguridad Pero ya acabamos, ¿no? A ver Me voy Y ahora tenemos que como que Terminar, ¿no? O sea, terminar de Completar mejora ¿Listo? A ver Pulse X Por usar la caja de voz De chica Y atudir a los otros Animatrónicos Ok, ok Estas mejores de chica Sé sincero ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo la conseguiste? Oh Ok, no, no, no Tipo de deterioradora De basura ¿Se encuentra bien? Bueno Sigue funcionando Qué alivio Con esta caja de voz No va a poder llegar A un timber Que aturdiera A los animatrónicos Órale No voy a llorar aquí Ve a la estación de carga ¿Dónde está la estación de carga? La estación de carga Es por acá, ¿no? Aquí, aquí, aquí ¿Me meto y ya? Oh, ya Descubre cómo detener A Roxy En Roxy Raceway Antes no es la mejora Puedo acceder a Roxy Raceway Hace mucho que no voy Pero quizá Aquí puedes encontrar Algunas pistas Sobre cómo Sobre cómo, ¿qué? ¿Cómo salir de aquí? Eso sería lo ideal, ¿no? Encargarte de Roxy Ok Soy un poco raro Freddy Se escucha más Más feo Pero bueno No pasa nada Al menos ya lo tuneamos Ya podemos acceder Al Roxy Raceway Que esta atracción Si no mal recuerdo Está por acá abajo O sea En este night pierde Creo Eso espero Eso es lo que pido Por favor ¿A poco no, mi Freddy? Taca, taca, taca Paca, pa A ver Ya llegamos Ahora me voy a meter En Freddy ¿Qué pasa si Si voy y le grito A Roxy? ¿Se enojará? Ah, sí Hago como pollo Ok ¿Dónde está? A ver Vamos a molestarla Kids go Faser blast Y el Roxy Raceway A ver ¿Por qué no puedo gritar? No le grité No hizo nada A ver El chip Bonnie bowl Roxy Arcade A ver Me voy a bajar De este güey No sirves de nada Freddy A ver A ver A ver A ver A ver Ice cream Melado Vamos a ver El mapa En este mapita Se me ubicó A ver Roxy Raceway Está por allá ¿No es eso? Es que igual no Igual no sirve mucho A ver A ver Roxy Raceway Ah, está allá abajo Ok ¿Pero está abajo O arriba? Es lo que no sé A ver A ver A ver Vamos para allá No sé si seas Tienes toda la pinta De que es acá abajo ¿No? Acá hay que tener cuidado Con estos señores Ahorita sí nos pueden Sí pueden alertar A Roxy De que acá andamos Porque estamos cerca De ellos Nadie te extrañará Pero está cerrado ¿Cómo se supone Que voy a entrar? Es por aquí Hola Hola Buenas Buenas noches ¿Verdad? Por aquí dije ¿Cuál? ¿A dónde voy? Voy a entrar a Freddy A ver Por aquí Acá hay para recargar A Freddy Nos metemos Nos metemos Freddy Que tu batería Es horrorosa No sé por qué A los otros Nunca se les sacaba La pila Listo Ya son las 5 No 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 Salte 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 No Salte Ya ¿Por qué Te sigues metiendo? A ver Ya Gracias Me bajo Me bajo Guardo El juego Y soy feliz Un rato A ver Listo Recargo Mi linterna Ahora sí La ocupamos Un poquito Listo También Y esto es el Roxy Raceway No tiene pinta De que esto sea El Roxy Raceway O sí No lo sé No parece Rockstar 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 Roar Roar A ver Ah no Por acá llegué Oye Este no es el Roxy Raceway Me engañaron Me voy de regreso No quiero estar aquí Entonces solo acá Di la vuelta Lo tonto ¿No? Parece que sí Corre Freddy Corre Freddy Yo quiero a mi lado A ver 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 ¿Y cómo ¿Cómo entraré A esta cosa? Tengo que gritar No me acuerdo No me acuerdo Cómo Cómo Había dicho Que A ver Entra al sitio Del Estavoz O sea El pico de chica Ya está ¿No? A Roxy En Roxy Raceway Pues acá Acá está Roxy Raceway Pero no sé Comentar No sé Si está En el segundo Piso A ver Todo lo que sea Por acá Acá parece Que no podemos Entrar No puedo entrar Con Freddy Acá A ver A ver No ¿Eh? 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 A no ser Que sea Hasta en el Piso De hasta arriba Es que igual Acá Te da permiso Como de entrar Acá Pero este es De aquel ¿No? O sea Esto no tiene nada Que ver Con el Roxy Ah no Si Roxy Raceway Acá está Ay señor No me espante Señor Corre 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 Oh Ya llegamos Con que por aquí Era Acá Que hay regalos ¿Qué es esto? Ay no hay nada Pensé que había Un regalo o algo Pero no Un rotundo No A ver por acá La zona está Bueno se supone Que está en mantenimiento Ah y acá ya puedo Llamar a Freddy Y abrir esto ¿No? A ver A ver cómo funciona esto Ok Oh magia ¿Eh? No Y ya Un regalo a la mitad Y ya Esto es todo Oye Di una vuelta enorme ¿Era por aquí? Si era por aquí Creo que no O sea Creo que me comí Un camino Innecesario Para llegar acá Sumidero ¿Qué es esto? Ah Esas No Oh me hicieron un combazo Al menos Al menos ya sabemos Cómo llegar A lo de Roxy Nos vamos a ver ahí En el siguiente capítulo Porque ahorita llegar allá Es un dolor de cabeza Ya 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 grabé bastante Dando tantas vueltas A lo mejor este video Dura poquito Pero lo que llevo acá Grabando es Es enorme Pero bueno Vamos a dejar este capítulo Hasta aquí Si les ha gustado No olviden suscribirse Darle like Y comentar Que les ha parecido Y nos estaremos viendo En el Roxy Raceway En el siguiente capítulo Hasta luego